Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que excelentemente bien. En este video replicaremos una imagen de Glirforce y hablaremos lo bueno que es esta práctica de copiar imágenes ya establecidas y pues no presionarnos al querer hacer una réplica exactamente igual. De verdad, no te preocupes, por eso lo más importante es que lo disfrutes y bueno, dejémonos de tanto rollo y comencemos. Para este video solo ocuparemos papel y lápiz y vamos a aplicar las técnicas antes vistas de proporción y estructura o esqueleto. Empezaremos por trazar la línea de movimiento y para determinar el alto nos guiaremos por el tamaño de la cabeza. Recordemos que para la mujer son siete cabezas y media y el ancho es de dos cabezas, una al lado de la otra. ¡Gracias! 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 Y ahora colocaremos el esqueleto también basándonos en el esqueleto. En el mismo método, si quieres más detalle, recomiendo que veas los videos anteriores, sobre todo la estructura y dimensión. Colocamos el dorso, marcamos el cuello, también ubicamos la pelvis, también ubicamos el lugar en donde estarán las piernas, marcaremos las rodillas, los pies, en el caso de los brazos y las manos, la vamos a tener que calcular, sin embargo, no importa si te queda más arriba, abajo, o más grande o corto. Recuerden que todo el proceso de bosquejo es para ensayar las líneas y seleccionar las que más te gusten. Y bueno, pues, solo coloca las líneas base y las iremos modificando conforme avance nuestro dibujo. Y bueno, imagino que pensarás que si de todas formas no importa si no es la misma posición o tamaño, entonces, ¿para qué hacemos todo esto de la estructura? Si estás comenzando con esto del dibujo, te invito a que hagas el mismo dibujo, uno sin estructura y otro con estructura, y verás que hay mayor control, ya que para empezar sin estructura, estarás más propenso a borrar constantemente, y con estructura no tendrás que preocuparte por eso. Muchas veces creemos que hacer un dibujo visualmente atractivo requiere de líneas correctas, y no es así, ya lo veremos más adelante. Uno de los detalles más comunes de los dibujos sin estructura es que empezamos con un tamaño y terminamos con dimensiones más grandes de las que comenzamos, o viceversa. Aquí ya comencé a colocar los trazos del dibujo del personaje que estoy copiando. También para el rostro hay líneas guía. Más adelante haré un tutorial exclusivo del rostro. Son muy importantes para que cada facción esté en su lugar y en la dirección correcta, y no luzca deforme. Podemos notar que sigo usando el esqueleto que tracé al inicio. Sin embargo, para la pierna y el brazo, modifiqué la posición para adecuarlas al dibujo original, pero aún se nota la base. Aquí ya agregué el cabello, y el brazo que está hacia atrás en lo particular no me gusta. Siento que está fuera de proporción. Sin embargo, lo dejaré para conservar el sentido de acción de la idea original. Vamos a ir terminando todo el bosquejo, y quiero que observes que puedes ir utilizando cuantas líneas quieras. No importa. Tampoco te estreses si hay algún detalle que no quedó exactamente en el mismo lugar. Solo cuida que se ajuste a tu dibujo. ¡Gracias! 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 Como verás, el arete y la hombrera en el dibujo original se unen. En el mío hay mayor distancia, y prefiero conservar la distancia, aunque no sea igual a hacerle el arete más grande y que se salga de la proporción de mi dibujo. Y este mismo criterio hay que aplicarlo para el resto de los trazos. Cuando haces una réplica, lo más recomendable es enfocarte más en tu dibujo que en el original. De hecho, solo utilizarás la posición y copiarás todos los accesorios que lleva, pero los adaptarás al tuyo. Claro que si tu objetivo es que todo quede preciso, es muy válido, y seguramente con práctica lo lograrás. Te recomiendo que todo el proceso de bosquejo lo hagas con líneas tenues para que puedas agregar todas las que necesites, y cuando marques las líneas finales no se pierdan. Yo particularmente casi no las marco, pero para los videos las hago más oscuras, pues para que se puedan apreciar mucho mejor. Si tienes duda del tamaño de algunos detalles, puedes hacer como una especie de estructura para darte una idea de las dimensiones. Te sugiero que también hagas esto mientras practicas, y ya conforme vayas agarrando confianza, será decisión tuya si realizas los trazos directamente sobre el esqueleto. ¡Gracias! ¡Gracias! Como verás hice una línea que no sigue la posición del dibujo original, pero en esta ocasión si la voy a marcar con una X para eliminarla al momento de entintarla. Y esto es porque creo que no va de acuerdo con las ondulaciones del vestido. Vamos a echarle un vistazo a nuestro dibujo con la imagen original y podemos apreciar que ahí nos va quedando. Siento que visualmente es atractivo, no sé ustedes qué opinan. ¡Gracias! 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 Ya terminamos todo el proceso de bosquejo y ya tenemos el boceto terminado. En este punto me gustaría modificar la parte del pie. En el caso del brazo lo dejamos para conservar el movimiento, pero en el pie considero que está en una posición imposible. Incluso creo que si no se viera sería un poco más natural, pero vamos a dejarlo para darle más detalle al dibujo. Pero lo vamos a poner en una posición más natural. Y bueno, así que en esta ocasión vamos a borrar, debido a que está muy marcado por el lápiz. Y se verá muy manchado. No quise modificarlo antes para hablar de este punto, pero sobre todo para ejemplificarlo. Y de que de alguna forma quede más claro la idea de enfocarnos más en la intención o naturalidad de nuestro dibujo que en la exactitud de la copia. Al modificar el pie quedó una línea continua que le resta naturalidad. Así que modificaremos esta parte para que no se junte el zapato con las mallas. Y ya está listo para ser entintado. Y a pesar de que no es fiel al 100%, estoy satisfecho con el boceto. En lo personal me gustan mucho los bocetos más que los trabajos terminados. Ya puedes añadir color utilizando la app o la técnica que prefieras. Yo lo hice con acuarela. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado este video, pero sobre todo que les haya sido útil. Y si les gustó, dale like. Y si quieres ver más videos, activa la campanita y no olvides compartir. ¡Hasta la próxima!